Música 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 Tu gracias Señor me basta a mí Tu gracias Señor es para mí Tu gracias Señor me basta a mí Tu gracias Señor es para mí Y recuerda Y recuerda a tu pueblo Recuerda a tus hijos Recuerda tus progresas Oh Dios Tu gracias Señor me basta a mí Tu gracias Señor es para mí Tu gracias Señor es para mí Tu gracias Señor es para mí Tu gracias Señor me basta a mí Tu gracias Señor es para mí Tu gracias Señor es para mí Si no puedo enseñar por tu gracia Por tu palabra y por tu misericordia Señor es para mí Tu gracias Señor es para mí